¿Qué es la integral de Riemann? Veamos en esta lección la integral de Riemann, o integral definida de una función f. Supongamos que tenemos una función f, minúscula, que está definida en un intervalo a y b. Y supongamos que tenemos una función f mayúscula que es continua y derivable en el mismo intervalo y además verifica que la derivada es igual a f de x en todo punto del intervalo abierto. Esto quiere decir, según lo que hemos visto anteriormente, que podríamos decir que f es una función primitiva de f, minúscula. Entonces, a la diferencia entre f de b y f de a, esta diferencia, f de b menos f de a, se dice que es la integral definida de f en este intervalo, también conocida como integral de Riemann. Se denota de esta forma, se denota con el mismo símbolo de integral que hemos visto anteriormente, pero poniendo los límites inferior y superior. Integral de f, minúscula, entre b y a, será igual a f de b menos f de a. a y b se les llama límite inferior y límite superior de integración y esta fórmula es conocida como la regla de Barrow. Por ejemplo, supongamos que tenemos la función e elevado a x, diferencial de x, entre 0 y 1. ¿Cuál sería su integral definida? ¿Cuál sería la integral de Riemann? Tendríamos la integral de e elevado a x, sabemos que es igual a e elevado a x, porque su derivada es ella misma. Podemos denotarlo de esta forma, entre 0 y 1, ya que es igual, será f de 1 menos f de 0. f de 1 es e elevado a 1, que es e, y e elevado a 0 es 1. Por tanto, la integral entre 0 y 1 de e elevado a x, diferencial de x, sería e menos 1. De esta forma, cualquier integral de Riemann o integral indefinida, quedaría como calcular primero en la primitiva y después sustituir en los límites superiores menos el límite inferior. Esto será la regla de Barrow.